Cualquiera diría que esta mujer es una turista europea más, explorando un país que le es exótico. Pero su retrato ante la imagen de Che Guevara en La Habana no es pura pose. Tanja Nishmeijer, una filóloga holandesa de 34 años, es una guerrillera de las FARC. Se encuentra en Cuba para participar en las conversaciones de paz con el gobierno de Colombia. Yo quisiera decirles que yo me encuentro en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia porque es la forma de lucha que ha escogido el pueblo colombiano. Porque no les ha quedado otra opción que luchar con las armas. Pero que nosotros luchamos con fusil o sin fusil. Y aquí en La Habana estamos para luchar sin fusil. Queremos luchar por un proceso de paz. Queremos que el pueblo colombiano pueda vivir en paz. Esta es una entrevista exclusiva con AFP-TV filmada el 15 de noviembre, cuya divulgación acaba de ser autorizada por las FARC. Tanja integra en la guerrilla desde hace una década. Dice que no se arrepiente del modo de vida que eligió. Ya no puedo volver atrás, ni quiero volver atrás. Yo me siento realizada como guerrillera de las FARC-TV. Y yo no sé qué hubiera sido de mí. De pronto sería ama de casa. De pronto tendría tres hijos. Un marido de pronto estuviera divorciada. Pero eso no me hubiera llenado de la forma en que me llena ser guerrillera de las FARC. Su designación como una de las delegadas para la mesa de diálogo ha sido interpretada como un golpe de imagen de las FARC hacia el exterior. La guerrillera viajó a Cuba luego de que la Fiscalía de Colombia levantara dos órdenes de captura en su contra. Es acusada en Estados Unidos por el secuestro de tres contratistas estadounidenses entre 2003 y 2008. Gracias. 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 Gracias.